Bueno amigos, estamos en el albergue de Canfrán Pueblo. Han sido solo 11 kilómetros, pero uno de los motivos era venir a este albergue. Aparte de no pegarnos la paliza del primer día y de poder mañana hacer las visitas a ciertos monumentos, que hoy no podíamos, en Jaca, pues motivo también, pedazo de albergue de Elías Baliñas en Canfrán Pueblo. Elías Baliñas es, por lo visto, el párroco de Ocebreiro, que fue el impulsor de las flechas del camino. ¡Uy! Por eso tiene este nombre. ¡Qué curioso! Pues este pasillito, aquí están las habitaciones. Esta es la habitación, esta acción de Canfrán. Y hoy realmente estamos un peregrino alemán y nosotros dos. Vamos a enseñaros. Los lavabos, que también están de lujo. Ahí están las duchas, lavabos de hombres y servicios. Y esto es para darte las manos, los dientes y lo que sea. El de las mujeres está por aquí. Aquí estoy yo. Y ahora vamos a subir en la parte de arriba y vais a flipar con la cocina. Bueno, los escalones son las distintas paradas del Camino de Santiago. ¿Veis? Zúa. Fijaos la cocina. Esto es brutal. Bueno, y tiene lavadora también. El albergue es la voluntad. Así que, bueno, yo creo que esto se merece una buena voluntad. Y este pueblo también lo que tiene es un bar que hay que estar muy atento de cuando abre y cuando cierra. Por eso es importante cerciorarse de que cuando lleguéis está abierto porque si no, no tenéis nada de comer. Y el bar está justamente aquí abajo, que hoy está abierto, así que nos pegaremos una cenita. Y poco más. Aquí estamos. Aquí dormimos esta noche. ¡Hala! ¡Hasta mañana!